Esta primera puerta es la puerta hacia la cimentación Observa esta puerta Es una puerta que está hecha de piedra Observa cómo está tallada los detalles de la puerta Te sientes atraído por la puerta y abres la puerta Al otro lado vas a poder observar una neblina de color rojizo Y a través de esta neblina color rojizo Observa cómo al otro lado un ser de luz se manifiesta Observa los detalles de la ropa de este ser de luz Observa su cara, su expresión A él entregas todos tus deseos de cimentación Y él los recibe Y te agradece que hayas puesto en sus manos Todos tus deseos Sabiendo que ya están cumplidos Te despides de este ser de luz Y la puerta a la cimentación se cierra Observa tu derecho Verás otra puerta Y te sientes atraído Por esta puerta Esta puerta Es la puerta Hacia la integración Observa la puerta Está hecha de madera Observa los detalles de la puerta El tallado de la puerta Y te sientes atraído Abrir esta puerta Abres la puerta Y al abrir esta puerta Puedes ver Una nube de color anaranjado Y si miras aún más profundo Podrás ver A un ser de luz Que se manifiesta Al otro lado de la puerta Observa las características de este ser de luz Que te recibe con una sonrisa Y extiende Sus manos Toma todos tus deseos de integración Y colócalos en las manos de este ser de luz Sabiendo que todos estos deseos Ya están cumplidos El ser de luz Te da las gracias Y la puerta de la integración Se cierra Observa tu derecha Puedes observar Una tercera puerta Esta puerta Es la puerta Hacia la potencialización Observa como está El material De la puerta Está hecha de metal Observa como está Labrado ese metal Todos los detalles de esta puerta Te sientes atraído a abrir la puerta Abres la puerta Y al otro lado Puedes observar Una neblina amarillenta Y si miras aún más profundo Podrás observar Un ser que se manifiesta Al otro lado Este ser sonriente Alegre Lleno de luz Extiende sus manos Para recibir Todos tus deseos De potencialización Extiende todos tus deseos De potencialización Y colócalos en las manos De este ser de luz Sabiendo Que todos estos deseos Ya están cumplidos Das gracias a este ser de luz Y la puerta Hacia la potencialización Se cierra Gracias por ver el video